hola chicos espero estén todos muy bien hoy traigo una actividad de desarrollo instrumental con nuestra placa de papel cantando y tocando la parte de metalófono soprano de la canción balde escoba y trapero la canción se divide en cuatro partes a b c y la parte final de esta canción en particular tiene una alteración sobre la tercera línea si bemol todos los sí que aparezcan en la partitura son bemol en nuestra placa lo haremos como la sostenido cada vez que aparezca un sí haremos el la sostenido o si bemol lo mismo con el mi bemol o re sostenido en la parte de metalófonos encontraremos dos notas simultáneas cantaremos la nota más alta iniciamos despacio leemos y cantamos la parte a si si la maya si si la maya Muy bien, ahora lo hacemos de nuevo cantando y tocando en nuestra placa de papel. Genial, ahora a velocidad real cantamos y tocamos en nuestra placa de papel. Continuando despacio leemos y cantamos la parte B. Muy bien, ahora cantamos y tocamos con nuestra placa de papel. Si, la, si, la, fa, sol, mi, fa, si, 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 la, 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 sol, 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 fa, si, 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 la, 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 sol, 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 fa. Muy bien, ahora a tiempo real cantamos y tocamos en nuestra placa de papel Si, la, si, la, fa, sol, mi, fa Si, 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 la, 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 sol, 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 fa Si, 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 la, 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 sol, 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 fa Seguimos despacio, leemos y cantamos la parte C Si, do, la, fa, sol, si, la, do Si, Do, La, Fa, Sol, Sol, Fa Muy bien, ahora cantamos y tocamos con nuestra placa de papel Si, Do, La, Fa, Sol, Si, La, Do Si, Do, La, Fa, Sol, Sol, Fa Genial, a velocidad real, tocamos y cantamos en nuestra placa de papel Si, Do, La, Fa, Sol, Si, La, Do Si, Do, La, Fa, Sol, Sol, Fa Muy bien, por último, despacio, leemos y cantamos la parte final o parte D Si, Do, La, Mi, Fa Si, Do, La, Mi, Fa Muy bien, a continuación cantamos y tocamos en nuestra placa de papel Si, Do, La, Mi, Fa Si, Do, La, Mi, Fa Genial, por último, a velocidad real, tocamos y cantamos en nuestra placa de papel Si, Do, La, Mi, Fa Si, Do, La, Mi, Fa Estupendo, espero les haya gustado la actividad Hasta la próxima, chao Si, Do, La, Mi, Fa 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 Si, Do, La, Mi, Fa